Vamos a comer, quito cajala, vamos a comer, carne, fruta y pan Vamos a comer, yo no voy al parque, vamos a comer, se me hace tarde Vamos a comer, voy a plato puesto, vamos a comer Vamos a comer, vamos a comer 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 Se me hace tarde Vamos a comer 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 Gracias por ver el video.